Mírales la cara de malo Esa es la cara del degeneramiento Ya, espérate, duelo, duelo, duelo justo weón Hermano, mira, mira lo fuerte que se fijara con la varita weón Uuuuuh hermano, son reales, niños Los weón no se han dado ningún guate El gum, el gum, el gum, se está acorralando, se está acorralando No, bien, primero como un poco para el gum Es lubricarte, solo sin lubricarte ¡Este es un nuevo joder! Uuuuh No, el murado, el murado Murado, dale, dale Murado, un sapi Uuuuh Uuuuh Se cayó Uuuuh Uuuuh Nooo Se cayó Y nos va a estar Acto 3 De Fox Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo 7 Lo que venga Un minuto y medio hasta la muerte Se pueden retirar en cualquier momento Cuando suene la campana, se acabó Cuando parte la campana, prendió ¿Ok? Sin golpes en el lugar ¡Peleadores! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Ya! ¡Marcieron! ¡Ueeex! ¡Gracias por ver el video! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuuuh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, peleadores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuuh! ¡Vamos, vamos! ¡30 segundos! ¡Uuuuh! ¡Nene, Nene! ¡Los últimos 30 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuántos raunetas! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Está bien el pincho! ¿Cuánto falta? Falta poco. ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, semárense a la vecina! ¡La mano, el abrazo! ¡La mano, el abrazo! ¡La mano, el abrazo! ¡Los jueces vamos a decidir! ¡Vamos a decidir! ¡Felicidades! ¡Aca! 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 ¡El ganador! ¡El ganador de esta noche! ¡Se me cae el celda! ¡Jajaja! ¡El ganador de esta noche es... ¡Il Manito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No te robaron! ¡El mil! ¡No te robaron! ¡Listos para la segunda ronda de la noche! En esta esquina el contendiente pesando más o menos 60 kilos midiendo un metro sesenta y seis la pulga amarilla ¡Waakkin! Y en esta esquina midiendo un metro sesenta y seis con aproximadamente setenta y cuatro kilos ¡DARIOS! ¡Golpea en puño! Chicos pelea justa no arañazos no golpea el cuerpo el pene, etc. ¡Dale! ¡Espérate! 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 ¡Arremete con un golpe! ¡Fuele desp AMD! ¡Es bebe puñelazos! ¡Pero DARIOS se defiende con un gancho poderoso al cuello! ¿Qué es lo que está pasando? ¡La pulga se mueve! ¡Increíble la velocidad de la pulga! ¡DARIOS se defiende! ¡La pulga está jugando! ¡Lo está pasando bien! ¡Arremete la pulga! ¡Un golpe al cuerpo! ¡DARIOS se defiende la pulga! ¡Golpea de nuevo! ¡Increíble damas caballeros! ¡Espérate! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡La pulga remete! ¡Oh! ¡La pulga conecta un golpe! Es demasiado rápido para Darío. 30 segundos con tendientes de enlozado. ¡Fuera el brazo en la cara! ¡Estíralo, estíralo! ¡Oh, la pulga estima los ataques de Darín! Esto es increíble, damas y caballeros. ¡Está cansado! ¡La pulga conecta Darín contra Daga! ¡Oh, la pulga está a Darín del dedo de equilibrio! ¡Se acabó, damas, caballeros! ¡Las manos, las manos! El jurado va a tomar su decisión. Dos, uno... ¡El juego! ¡La pulga se lleva la victoria a casa! ¡Sí, bien, bien! ¡Dónde su derrota, Don Lautaro! Muy bien, chicos. Quiero una pelea justa. Háganse notar la diferencia de tamaño y de peso. Sin embargo, creo que podemos tener algo interesante acá. ¡Vamos a comenzar, chicos! En tres, dos, uno... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ale! La pulga pasa, acelera, va con todo, esquiva, la pulga está imbatible, la pulga cerca, golpe al estómago, recibe golpes como tirada, la pulga bloquea, Lautaro se defiende. ¡El hombre sin manos y con... ¡Vaya con distancia ahora, dale! ¡Laultaro está cerca, Lautaro está cerca, Lautaro esquiva! ¡Mohamed Ali, un pepino! ¡No, Lautaro! ¡Un golpe! ¡Chilad! ¡Lautaro se sigue defendiendo, es increíble! ¡Distancia, Juaco, distancia, distancia, Juaco! ¡Vete a respirar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sangre, sangre! ¡Sangre, saco! Relájense, ¿cómo ha sido la experiencia? Haga una entrevista. Aquí en la pulga, ¿cómo te sientes? ¿Qué le ha sido la experiencia? Muy bien. Muy bien. Gracias, güey. Ajá. ¿Y eso, güey? ¿Y eso? Gracias, güey. ¿Te sientes confiado? Gracias, público. Si quieres ganar este mal, el público te adora, las nenas te adoran. No sé si lo voy a ganar porque tengo muy buen contrincante, pero, güey, muy buena pelea. ¡Increíble, la pulga! ¡Lo oyeron aquí! Señor Lautaro, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Decidió para ganar. Está peleando, está peleando por su honor, por salir de la derrota. Tiene un contrincante excelente, con mucha estamina, pero ustedes se defienden de la mejor forma. No tengo nada más que admiración por ustedes, don Lautaro, estoy un guerrero. Les deseo la mejor suerte, estimado. Muy bien, damas, caballeros. ¡Vamos a comenzar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! Lautaro ataca primero, conecta un golpe, Joaquín la pulga va con todo. Joaquín se mueve, Lautaro ataca, Joaquín arrepente con todo. Buena asociación consecutiva de golpes, Joaquín estornado, no puede ser. Lautaro se defiende, su espíritu es indomable, tiene todo que ganar y nada que perder. Lautaro ataca, pero Joaquín no puede ser Lautaro, estornado. ¡Eh, ahora, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Rodea, rodealo! ¡Lautaro arremete! ¡Rodealo! ¡El espíritu es imbatible! ¡Ya, ya, ya, ya! El jurado va a decidir al ganador. El ganador de este combate por decisión no unánime. Una decisión que los jueces no estábamos todos de acuerdo. Es... Tres, dos, uno... ¡Juan! 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 hoy se enfrentarán dos contendientes tenemos a los ganadores a los finalistas la revancha del siglo misa versus mauro maury anteriormente misa se ganó el match pasado pero ahora vuelve con sed sed irrefrenable de sangre podrá ganar lo averiguaremos con más caballeros el evento de la noche misa versus maury maury cómo te sientes una pequeña en la revancha si yo tengo miedo tengo miedo que vas a ganar vas con miedo vas con furia voy a intentar ganarlo tienes que ir con confianza compadre la fuerza la virilidad la energía la barba increíble vamos vamos el siguiente canal ojo dos misa cómo se siente usted bien está emocionado listo para defender su título de campeón indomito cuál cree que son sus posibilidades dos misa 50 50 50 parece que ambos candidatos son un ejemplo de humildad y justicia vamos a ver cómo se desenvuelve ese más choque en puño el evento principal está por comenzar en 3 2 1 el misa arremesa mauro se defiende mauro apaga la costilla misa da un golpe brutal en la cabeza misa está bajando te vas a prisión conecta un golpe brutal pero mauro no se de terreno va y golpea misa ataca mauro continúa no puede esto campeón atrás no puede ser no tiene arrinconado mauro apaga mauro apaga mauro ataque mauro apaga Dale Misa! Reinicio, reinicio! Re! Dale! Dos! Uno! Ya! 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 No! No puede ser! Misa va con todo! Quiere sangre! Quiere vender tu título! Golpe consecutivo! Vamos Mauro! Vamos Misa! No! Se golpean los dos! Que pelea mas increíble! Misa se defiende! No puede ser! Conecta! Conecta! Mauro ataca! Y se ataca de nuevo! No me lo creo! No puede ser! No puede ser! Una verdadera pelea! Ya! Termino! De este combate! Del combate final! Tres! Es! Dos! Uno! El defensor! Misal! H гоmmis! 對 국SIFF! Vers Pourder! Algo en FDA! Algo que decir Algo que decir! Algo que decir! Algo que decir! Algo que decir! Argo que decir!! Increïble! Eso, eso! 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 Es! Eso! Es! alles! Eso! Es! 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 en 400 metros da vuelta a la izquierda por calentura ruta 5